Algo que me gustaría rescatar muchachos, entendiendo que también no sabía justamente lo que iba a pasar con la figura de Felipe Rojas en este entonces, con sus declaraciones que sabemos ha declarado en más de dos oportunidades, y eso es justamente lo que cuestionó incluso la defensa de Felipe Rojas, apelando que se estarían vulnerando diferentes derechos fundamentales, al momento en que Felipe Rojas, en diferentes instancias de las audiencias que se realizaron, no habría estado acompañado, por ejemplo, de su defensa, o no se habría clarificado si es que estaba él dando declaración en calidad de testigo o de imputado. Es por eso que esto lo menciona la abogada como cuestionamiento, recordar, la defensa de Felipe Rojas ante los derechos fundamentales que se habrían vulnerado en este caso, entendiendo que él, en estas diferentes instancias, no habría contado con la guía de un abogado. Les invito a escuchar lo que señaló justamente, la defensa de Felipe Rojas respecto a eso, y como también la parte querillante, la parte contraria a esta defensa, justamente, valga la redundancia, contrario a esta situación. El Ministerio Público, en ninguna etapa, ha reconocido una colaboración del representado, acá presente en sala. Si esa valoración negativa afecta al proceso, subsiste entonces una colaboración efectiva del representado. Para esclarecer el caso, con diligencias obtenidas, y en ese caso en particular, válidamente tramitadas, y liberando así de la carga de la prueba de la Fiscalía. La defensa cree que, en ausencia de prueba obtenida válidamente, debe estarse la colaboración, ya que de esa forma se alzará la duda razonable, la colaboración de lo que hoy pretende prescindir la Fiscalía. Pero sin el acusado, su señoría, no se podría haber dado con el paradero, y tener más dudas que certeza que lo harían, solo objeto de una absolución. Después de escuchar los alegatos de apertura de la defensa, teoría del caso, francamente, no señala. Se dedica a señalar que su representado habría declarado en la investigación, situación que esta parte queridante dedica gran parte de su alegación en desechar esa hipótesis, ya que, durante la investigación, él presta declaraciones confusas, con informaciones contradictorias, acomodaticias, que en ningún momento tienen que ver y se pueden significar como una declaración al procedimiento, al esclarecimiento de los hechos o al encuentro del cuerpo de Fernando y de su hija. Por lo tanto, esta parte queridante desecha que, en el presente caso, el acusado haya prestado una declaración de tipo sustancial. Lo que esperamos para el juicio es, básicamente, una sentencia condenatoria, es presidio perpetuo calificado. Entendemos que el acusado cometió uno de los actos más delenables de la historia legal reciente, y es por eso que también nuestra alegación dedica, aparte de su alegato, a casos como el de Antonia, como el de Lisette, como el de Navila, casos de violencia de género, y solicitamos al tribunal que analice la prueba y toda la evidencia aprobatoria sin sesgos de género y con aplicación de perspectiva y enfoque y aplicación de normativo internacional, como es la Convención Belén de Pará. Importante mencionar y recalcar justamente lo que señalaban ahí, lo último que escuchábamos, entendiendo que este presidio perpetuo calificado significa que no va a poder optar a beneficios después de los 40 años de cumplimiento de condena. Eso es lo que busca la Fiscalía, y ya les pude adelantar parte de las pruebas que van a presentar. Son 51 peritos, 41 peritos digo, y son 58 los testigos, entre ellos la familia y también la mamá, que se encuentran en estos momentos en esta audiencia, que se va a extender hasta eso de las 2 de la tarde, pero también entender que ante la complejidad de los cerca de 16 tomos de investigación que comprende este caso, es probable que según lo que también sostuvo la Fiscalía, esto se extienda por un mes. Es un caso que por supuesto nos tiene más que atentos, pero para eso incluso también es necesario recordar la importancia luego de estos 5 años de recurrencia de este delito, un año y 4 meses después de que fue encontrado el cuerpo de Fernanda Maciel, recordar cómo ocurrieron estas circunstancias. Y también recapitular, los invito por supuesto a ver y verificar justamente lo que dijo Felipe Rojas en su minuto cuando es abordado por la prensa en ese minuto para hablar acerca de este caso, cuando también las dirigencias apuntaban hacia su caso, hacia sí mismo también. Las declaraciones de Luis Petersen, la pareja de Fernanda Maciel en ese entonces, cuando habla acerca de las circunstancias y la forma en cómo habría ocurrido este delito, una vez que tuvieron mayor conocimiento de lo que había ocurrido, que también en ese entonces por supuesto con bastante emoción las declaraciones de la misma familia de Fernanda, quienes no sabían de separar a estos luego, conocer más antecedentes de lo que significó este caso. Los invito a recapitular parte de las declaraciones que pudimos recopilar en ese momento. Es solamente preguntarte como amigo de Fernanda ese día, tú te ibas a juntar con ella en la bodega. Yo todas las declaraciones las doy en la PDI y en Carabineros. Estamos desde afuera grabándote por eso mismo. Sí, pero yo les pido que respeten mi privacidad, por favor. Esto no es algo fácil para todos nosotros y por favor yo les pido que respeten mi espacio. Para todos es una tragedia, no es un circo. Sí, si lo sabemos por lo mismo. Pero por lo mismo les pido que deje de invadir ya, pero por favor. En este momento tratando de ayudar a la investigación. Sí, pero escúcheme, no me gusta esto a mí. Cuando Fernanda se juntó con este tipo, este cuen se asomó por la pandereta del contrario, viste que es paralela a la casa de ella, se asomó por la pandereta acá y va y le dice oye Ferni, juntémoslo. Salió en dirección hacia el norte, dio la vuelta a manzana y ahí la Ferni cuando cruza aparece en bicicleta y se topa con la Ferni de frente. Se topa así como lo estamos topando nosotros de frente. Felipe Rojas violó a mi hermana, la amarró, la enterró viva, porque eso es lo que hizo, la enterró viva. Él saludaba a mi mami como si nada, la abrazaba, en varias ocasiones la abrazó, la mamá de él también, su familia completa. Hicieron como que nada de esto había pasado. Comienza el juicio oral por el crimen de Fernanda Maciel. La fiscalía en este caso acusó por cuatro delitos. El primero de ellos, el delito de violación con homicidio, el segundo de aborto, el tercero de inhumación ilegal y el cuarto de hurto simple. Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando en contra del acusado Felipe Rojas Lobo una pena de presidio perpetuo calificado. Importante justamente los cuatro delitos que se mencionan en esta última declaración y que por supuesto parte de la defensa que representa incluso la familia de Fernanda Maciel, que es la parte creyente en esta audiencia y todo este proceso es el que buscan sostener a través de las diferentes pruebas que recordemos. Son 41 peritos diferentes y diferentes pruebas que se van a estar mostrando durante todo este proceso que van a buscar acreditar justamente estos cuatro delitos, entre ellos aborto sin consentimiento, por supuesto esta inhumación ilegal y también la misma violación que habría ocurrido en el asesinato, por supuesto el homicidio. Son estas cuatro figuras fundamentales que se van a estar buscando justamente comprobar con las diferentes pruebas que vayan a estar presentando. Y es por eso también que la familia a través de su abogado manifestó en este caso que ojalá se pudiera perseguir de la mejor forma todo lo que ocurre con este caso y se pudiera cerciorear, que justamente parte de estos delitos justamente fueron en este caso aparentemente realizados por Felipe Rojas, único imputado también en este caso hasta ahora que ya luego de cinco años se continúa con este proceso de segundo juicio oral acá en el Centro de Justicia. Les invito por supuesto a escuchar también de lo que habló este abogado de la familia respecto a la persecución de estos delitos y también la forma en cómo se van a demostrar la ocurrencia de estos. Están esperando por si declaran para poder participar después de la audiencia. Está muy nervioso, viene una revictimización de ellos nuevamente, de un sujeto que es el vecino que tuvo una actitud absolutamente hostil siempre, que se le preguntó algo y se le requirió. Así que es complejo para la familia y hemos vivido el grupo que lo asesora siempre esa pena con ellos. Justamente ahí ya escuchábamos, nosotros vamos a seguir más que atentos por supuesto con lo que ocurra durante los próximos días y no menor, por supuesto, dejarlos viendo lo que ocurre acá con parte de las personas que han venido a apoyar y que así lo van a hacer durante los siguientes días justamente para apoyar el caso y pedir justicia para Fernanda y Josefa, en este caso quienes perdieron la vía de aquel 2018 y es por eso que así se van a mantener probablemente lo que se extienda durante un mes este caso que luego de cinco años continúa con este proceso de juicio oral, muchachos. Claro, han estado ahí desde temprano para exigir que se haga justicia por este caso donde hoy el juicio ya entra en su primera jornada. Vamos a seguir atentos a todos los detalles de esta jornada y del resto del desarrollo de este juicio. Muchas gracias, Benja. Que estés muy bien. Chao, Benjamín. Bueno, y en otro tema. Estábamos justo al aire esta mañana en Chile Edición Noticias cuando nos enteramos de la rotura de una matriz en...